hola bienvenidos a la caja verde yo estoy súper feliz porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y es la moda y diciembre no se puede dejar pasar sin tocar siquiera este tema y por eso me encuentro con un asesor de imagen con un estilista y él también es diseñador de guardarropa eddie gómez hola hola cómo está todo bien y todo todo bien gracias por la invitación ay yo muy feliz para hablar de ese tema que me encanta pero antes de hay que preguntarte de dónde te surge este amor por la moda yo pienso que todos los amantes de la moda venimos con esto desde que nacemos lo que pasa es que uno lo desarrollamos y otros no mis padres tuvieron gran influencia en todo eso realmente porque en este toque fashionista así pero pienso que todo esto es algo de desarrollo te gusta pero tienes que lanzarte ya que no es fácil realmente entrar a la industria pero todo es posible el día y algo que no se da mucho con bueno una frase con la gente que está involucrada con la moda y es que en casa de herrero cuchillito de palo sin embargo si yo te veo en la calle yo me quedo como que mira ese jevo parece como que le gusta mucho la moda porque tú lo vives bueno yo soy creyente de que tiene que haber una coherencia entre lo que tú vendes y como tú te ves entonces tu imagen es tu primera carta de presentación así como tú me pueden ver muchas personas en la calle pero si yo no proyecto realmente lo que estoy vendiendo no tiene sentido en mi trabajo en la moda eso del herrero y cuchillito de palo no se aplica cuál es tu estilo mi estilo es dramático creativo con un ivy andrógeno oh wow eso soy así como que muy rebuscado el dominicano que tanto entiende por ejemplo ese estilo que tú llevas para nada de hecho mi estilo y las personas que pertenecen a mi fórmula de estilo somos los menos comprendidos en la república dominicana una segmentación muy corta muy pequeña nos acepta como tal pero somos los creadores de tendencia dentro de la industria somos los llamados locos de la moda locos de la moda aquí hay muchos en el país no de hecho menos de un 10 por ciento los dominicanos pertenecen a un estilo dramático creativo pero tú eres parte entonces de esa minoría háblame de los chicos que los caribeños no son muy arriesgados cuando hablamos de vestir y de moda suelen ser clásicos que si el pantalón que si la camisa el hombre dominicano sobre todo es muy clásico elegante o casual no sale de esos tres estilos es muy difícil encontrarlo y es una cuestión más cultural de que no desarrolle el estilo por miedo al que dirán por no usar algo diferente a lo que regularmente se entiende como el uniforme social masculino y a ti que se te hace más fácil de asesorar una mujer o un hombre más que género es cuestión de estilo porque si una persona es de estilo casual o una persona es de estilo clásica esta gente se te complica la cosa es un poco complicado yo como ok este cliente no es para mí definitivamente es una cuestión de estilo porque hay chicos que son bastante arriesgados no son mayoría pero existen cuando los hay los hay claro pero las chicas regularmente se dejan llevar un poquito más eso es cierto eso no podemos negar como que vean el diólamo de tu formación como estilista de moda claro mira de hecho mi primera formación fue en la escuela de altos de chabón en el campus de santo domingo como estilista de moda pero qué pasa una vez yo finalizo estilismo de moda en chabón yo empiezo a preguntarme qué va a pasar con la mujer real y es que el estilista trabaja más con tendencias claro realmente si podrías diferenciar para la gente que el estilista trabaja básicamente con las tendencias toma en cuenta lo que es la moda en esencia sin embargo el asesor de imagen trabaja con el estilo personal toma en cuenta el estilo de la persona para trabajarlo el estilista está más acostumbrado a trabajar con modelos con personas que tienen un cuerpo súper fácil de trabajar lo que esté en el momento el asesor de imagen obvia un poco las tendencias y se da más a la esencia de la persona ok esa es la diferencia entonces cuando termino el estilismo de moda digo y ahora qué va a pasar con la mujer real qué va a pasar con maría qué va a pasar con rosa que tiene tres niños que tiene que trabajar que en las seis de la mañana entonces hago en la misma escuela de altos de chabón asesoría de imagen con especialidad en el área de estilo personal pero como uno tiene que conocer diferentes escuelas me voy a la IE en santiago yo viajaba semanal a santiago todos los domingos para conocer otra perspectiva y allá entonces hice estilismo avanzado con una amiga y ex compañera de clases también súper bueno regreso a santo domingo y hago un diplomado en asesoría de imagen personal shopper en una academia relativamente nueva que más jota asesoría que es de mexicanos mezclas técnicas tanto mexicanas como americanas y ya por último entonces en enero pasado de hecho fue una experiencia chulísima me voy al campus de la romana pero ha sido varios puntos cardinales el país hay que tratar y aquí hago forecasting que es investigación y predicción de tendencia ya la última especialización online que fue en la universidad complutense de madrid y cuál es la plaza de esta última especialización donde donde o sea que que tú podrías hacer con eso que de guardarropa pero es que yo te llevo a mi closet y que tú haces ahí en un complemento de la asesoría de imagen es que el guardarropa es la base de una buena imagen realmente nosotros nos especializamos en aparte de diseñarte el guardarropa acorde a tu estilo personal a tu tipo de cuerpo a tu colorimetría adecuado a lo que tú eres también diseñarlo con objetivos de que pierdas menos tiempo todas las mañanas elegir un look con objetivo de que sepas que tienes tu guardarropa y puedas sacarle provecho que todo esté ahí a la vista cosa de que tú entres tú dices ok tengo un diseño armónico y que ha sido lo más complicado de tu trabajo no hay nada complicado porque para mí realmente ese es mi estilo de vida más que mi trabajo sabes lo que yo hago 24 7 suena cliché pero no es así literal es lo que yo hago 24 7 desde que me despierto hasta que me acuesto entonces no es como un trabajo es como modus vivendi si esto filosofía de vida cuáles son tus proyectos a mediano y largo plazo bueno largo plazo todo el mundo lo conoce todo el que me conoce sabe que yo siempre digo que yo voy a dirigir boom magazine oh mira sería bueno primer caribeño y dominicano y sí edición eeuu o sea tú quieres tumban a winter no pero ya a corto plazo acá en el país entrar un poquito más a la creditorial de las revistas más como periodista de moda que como estilista ah pero solamente que hay que formarse ahí en esa área eso está bien hay una modelo por ahí que está dando vuelo la tengo mucha envidia porque es bastante delgada ella pero bien no sé qué como que no come pero para que tú nos presentes algunas algunos diseños para usar en estas fiestas y también para las fiestas de trabajo que hay la gente como que tiene mucho a flaquear así que no se muevan de la cabeza porque seguimos con eddie gómez bueno ya eddie le dijo a ustedes que no deben usar en su fiesta del trabajo de ahora en las navidades y también que usar para noche vieja y para año nuevo y demás pero es muy importante las tendencias del año 2017 entonces eddie queremos que nos digas cuáles serán en las tendencias que nos arribarán para el 2017 en 2017 un año que promete muchísimo en cuanto a moda y es que vamos a tener regreso los 80 por fin se va el minimalismo por fin se va toda esa simpleza que nos trajo el bojo chica y demás y vamos a tener de vuelta todos esos detalles de desconstrucción piezas el drama el drama por fin yo estoy muy feliz por eso pero también hay otra apuesta para el 2017 y son los detalles ultra femeninos todo el de lo que viene con vuelos encajes transparencias los colores suaves se tendrá mucha presencia en el 2017 yo pienso que más importante aún que las tendencias es el estilo personal y es que yo siempre recomiendo que si una tendencia no se adecua a tu estilo como tal no tiene sentido que le estés tomando obviamente se van a proponer muchas cosas chulas con los 80 vienen los blazers estructurados esa imagen de working girl esa mujer empoderada con el detalle acá de la cintura marcada en cinturones grandes vienen también los patrones de entalle alto en denim pre lavado con los detalles femeninos el corte en las faldas de lace de encaje todo eso viene pero más que esas tendencias lo importante es que aprendas a tomarla y adaptarla a tu estilo personal si algo no va con tu estilo no tiene sentido que lo lleves aunque sea tendencia las tendencias son simplemente propuestas que tú tienes que tomarlas o dejarlas según sea tu estilo personal es muy importante eso que acabas de decir porque la gente suele volverse loco cuando comienzan a llegar y a llevar todas estas tendencias y cree que debe usarla todas y ahí es lo que pasa también eso y es que usan tendencias que no van con su cuerpo porque claro no conocen hoy que es lo que te digo son simples propuestas que se están haciendo 2015 los 70 el bose chic les dio un sumamente duro fue algo que duró creo que más de una temporada sin duda alguna luego vimos en los 90 que si las zapatillas deportivas blancas que si el bomber jacket los shocker que uff sin duda alguna fueron shocker por un tubo y siete llaves y eso hay que tomarlo en cuenta porque con eso hubo muchos errores con los shocker no todo el mundo tiene el tipo de cuello el tipo de rostro para llevar un shocker uno para llevar todos los modelos entonces vemos los errores de cuando no conocemos el estilo pero queremos llevar las tendencias simplemente porque si 2017 lleno de propuestas súper femeninas los 80 se regresan el working girl la mujer empoderada es imagen femenina de mujer ejecutiva que tiene todo el empoderamiento en sus manos sin embargo si no es de tu estilo no lo utiliza son muy importantes que todas las chicas pues lo sepan eddie el la década de los 90 tuvo muchos desaciertos y ha sido como catalogado con una de las peores épocas para para la moda sin embargo ya que te digo así también como que tan renueve con esta con esta temporada con esa década perdón cuál es esa pieza que tú podrías rescatar de la década de los 90 yo rescataría dos y es que partiendo del estilo personal cada cual va a tener una década favorita en mi caso a mí me encanta los años 20 por el gatsby me encantan en los 50 el lady light los 90 no va tanto con mi estilo porque los 90 son más casuales sin embargo si yo fuera a buscar esas dos piezas de los 90 para dejarle mi guardarropa o en su guardarropa fuera el bomber jacket pero más estilo versage más con mezcla de estampados con cadenas más dramático y las zapatillas deportivas blancas que sin duda algunas aparte de que fueron tendencias por una estrategia de mercado que se crearon ahí es una pieza sumamente funcional y que realmente es cómoda y puedes mezclarla bien con blazer pues dime por favor que se van a quedar para el 2017 porque ya eso es parte de mi diario vestir casi ya ahí va a depender mucho del estilo personal las zapatillas blancas están desapareciendo un poquito más ya vamos a empezar a ver otro tipo de calzado deportivo sin embargo es cuestión de estilo si lo tienes en tu closet si te gusta bueno yo soy más de cómo usarlo pero si te gusta y lo tienes en tu guardarropa llévalo no importa realmente al final lo que diga la moda siempre y cuando tú te sientas cómodo con tu estilo este año 2016 pantón nos dio dos colores nos dio el rosa cuarzo y nos dio el serenity a tu entender cuáles podrían más o menos como sumarse un color o dos colores para el año 2010 mira creo que por primera vez si no me equivoco pantone decide proponer dos colores en el 2016 que es el rosa cuarzo y el azul sereno serenity blue justamente por la razón sociológica de todas las guerras que han estado ocurriendo todo el desorden actualmente el mundo está en una situación de guerra y va a influenciar mucho tanto 2017 como 2018 la situación social de que donald trump haya ganado las elecciones en eeuu eso va a impactar el mundo completo por lo cual es posible que el color del 2017 sea un color suave pero con reafirmación de género la feminidad se está reafirmando mucho y por eso el ultra femenino viene como tendencia toda la colección alta costura propuestas en otoño invierno 2016 para primavera verano 2017 tienen un toque de lila por lo cual es posible que el color del próximo año sea un color pastel un moradito un lila un poquito más fuerte era un rosa orquídea era un poquito más fuerte la tonalidad pero como pantone le cambia un poquito los tonos le cambia el nombre tendremos un color nuevo dentro de poco no se muevan porque ahora les vamos a presentar cuál es la propuesta que da eddie gómez para que se vayan sacando de su closet desde ya esas piezas que van a ser clave para el 2017 no se muevan de ello y lo cierto es que a pesar de que el rosa cuarzo y el serenity blue fueron el color del año el amarillo fue un color que estuvo presente durante toda la temporada por lo tanto llevarlo en las navidades del 2016 es una excelente opción sobre todo si lo llevas con encaje para entrar dentro de las tendencias de lo ultra femenino aretes de pedrería nunca pueden faltar para dar el toque elegante y unas ondas suaves en el pelo en tendencia de peluquería y la idea es sacarle provecho a nuestro guardarropa recuerdan nuestro vestido amarillo ahora se convierte en un pequeño crop top con una falda en corte a los look monocromáticos sin duda alguna son parte del 2016 toma un color y combina diferentes tonalidades excelente opción para que esté el trabajo 2016 y este mis amores un mega clásico un pequeño vestido negro cóctel creado por mi querida abuela coco chanel sin duda alguna es una pieza que todos debemos de tener en nuestro guardarropa combinarlo con un clutch negro y con zapatos de color para dar un toque interesante si tienes una cena en tu trabajo formal esta es una excelente opción te permite mostrar un poco de piel sin caer en lo vulgar el encaje siempre es una excelente opción para escenas formales recuerda que todo dependerá de tu estilo personal puedes agregarnos unos zapatos en estampado o un labial en un color un poco más fuerte y las empresas varían mucho en cuanto a horario actividades posiblemente tu fiesta sea en la mañana o un brunch seguro te estás rompiendo la cabeza sobre qué utilizar un vestido off shoulder o agua lluvia como llamamos en república dominicana es una buena opción haré algún toque de color paredes de pedrería o zapatos estampados eres de estilo creativo sino alguna es una opción que te hará quedar bien en tu evento y te permitirá lucir al estilo más chic recuerda que por el horario de tu evento debes de asistir con colores que sean vivos y acorde a la temporada el amarillo como ya les mencioné es un color que es protagonista del 2017 ya tú le diste una asesoría gratis a todos los televidentes de la caja verde yo creo que varias varias da tus redes para que puedan seguir tu trabajo señores gracias por la invitación me pueden seguir en las redes sociales específicamente en instagram como edi gm zz y snapshot bueno ya vieron parte de su trabajo muchísimas gracias por la invitación nuevamente espero que se lo hayan disfrutado yo sé que si ustedes síganos en las redes sociales como arroba la caja verde rd tanto en instagram como en facebook también recuerden seguir aquí irán en kirán exchange y acento tv en todas las redes le hemos bombardeado con redes sociales creo que sí pero bueno bueno ustedes sigan ahí con toda la programación que les tiene acento tv y no existe nada más femenino que el encaje y sin duda alguna el 2017 se verá lleno de todos estos detalles la transparencia será la reina de la temporada crop tops vestidos y faldas serán opciones tanto para el día como para la noche acompáñalo de piezas listas para crear armonía visual los años 80 están de vuelta señores sin duda alguna los estampados van a tener protagonistas sobre todo este toquecito de mensaje cadenas doradas un estampado abstracto que evoca las festividades una pieza que sin duda alguna no puede faltar en nuestro guardarropa con un básico es el mono leather jacket o la chaqueta de leather motociclista agrega algunos detalles como pin dorado o negro si quieres darle un toque chic a tu outfit recuerda que esta es una temporada sumamente dramática adecual a tu estilo y la idea de las tendencias del 2017 es reafirmar todos los detalles femeninos empoderar a la mujer y mostrar su lado más elegante por lo que los estampados florales tendrán presencia en una connotación mucho más oriental un vestido en corte peplón asimétrico es una buena opción si tu tipo de cuerpo es columna o triángulo invertido ten cuidado si perteneces al tipo de cuerpo pero recuerda que las tendencias debes adecuarla a lo que eres y a lo que tienes zapatos nude siempre serán la mejor opción a la hora de llevar piezas estampadas en la parte superior imprescindible en nuestro guardarropa paredes de pedrería en tonalidades lila un color que se previste estará presente en el 2017 juega con las tonalidades el lila y el azul hacen un excelente contraste amarillo y gris es otra opción que también puedes llevar